La plaza Menéndez Pelayo ha acogido este mediodía los actos con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. Diversas mesas informativas se han instalado por toda la ciudad y en Menéndez Pelayo se ha producido la tradicional visita institucional. A este acto acudieron representantes del gobierno de la ciudad, encabezadas por el presidente, Juan José Mbroda, o la consejera de Política Social y Salud Pública, Randa Mohamed, además de la delegada del gobierno, y la directora territorial del INSERSO, Verónica Aznar. El voluntariado de estas mesas se esforzó por explicar a la población todo relacionado con la enfermedad y su tratamiento, así como la necesidad de una mayor prevención e investigación. El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Melilla, Manuel Aznar, leyó el manifiesto con motivo de esta jornada. Estamos aquí un año más para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer que se celebra el día 4 de febrero y estamos para dar visibilidad y concienciar sobre la necesidad de incrementar el compromiso permanente de la sociedad, empresas, instituciones, partidos políticos, administraciones, trabajando todos juntos. En el año 2030, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres van a padecer cáncer. Esto quiere decir que 21 millones de personas de todo el mundo serán diagnosticadas con algún tipo. Los nuevos casos van en aumento, mientras que el índice de supervivencia se ha estancado en los últimos años en torno a un 51%, siendo en algunos tipos de cáncer mucho menor. Es necesario multiplicar el esfuerzo en la lucha contra el cáncer si queremos que estas cifras cambien. Además, el aumento de la tasa de incidencia con el cáncer y de la supervivencia plantea otro gran reto para los próximos años, que es poner el foco sobre las necesidades no cubiertas tanto de pacientes como de supervivientes de cáncer. Dificultades, por ejemplo, a la hora de la reincorporación, tanto como las rutinas, la adaptación al puesto de trabajo debido a las secuelas, son aspectos críticos para las personas con cáncer. Y es la enfermedad que lleva asociada una mayor prevalencia de pérdida de trabajo, ya que el riesgo de estar en desempleo aumenta hasta un 34% en supervivientes de cáncer frente a la población general. Desde la asociación hacemos un llamamiento a todos los actores sociales con el fin de que se una de aliviar o reducir el impacto que tiene el cáncer en la vida laboral de las personas diagnosticadas, sus familias y las empresas. En este sentido, la Iniciativa de Todos contra el Cáncer, declarada por el Gobierno de España como acontecimiento de excepcional interés público, cobra más importancia que nunca para conseguir que entre todas las personas podamos mejorar el día a día de las personas con cáncer y un reto final, superar la tasa de supervivencia del 70% para el año 2030. Concienciar y movilizar a la sociedad española sobre la importancia de sumar los recursos y capacidades en torno a un gran programa de acción contra el cáncer, que incrementemos los recursos disponibles para proyectos, prevención, investigación, atención y divulgación. Asimismo, con estas frases que acabo de decir, es muy importante impulsar nuestras acciones para incrementar la prevención del cáncer, trabajando en los determinantes sociales como factor de desigualdad en salud, con focos específicos para conseguir en el año 2030 la primera generación libre de tabaco. Igualmente, incrementar la concienciación de la necesidad de adquirir hábitos de vida saludables en la prevención de factores de riesgo de la enfermedad oncológica. Incrementar y fomentar los programas de detención precoz del cáncer y garantizar el acceso equitativo a estos programas, sobre todo en los cribados de colon, pulmón y cervix. Incrementando igualmente la participación de todos estos programas de cribado, inclusive en el de mama. Al respecto, la asociación, desde el año pasado, lleva a cabo acciones de concienciación dirigidas a colectivos por medio del programa de prevención y promoción de la salud, por la colaboración de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública. Pero al mismo tiempo, estamos manteniendo conversaciones para ver qué otras acciones podrían abordarse para conseguir la participación de los programas de cribado. Dotar de los recursos necesarios a la investigación oncológica y garantizar el acceso de los resultados de investigación al paciente, incluido el acceso a los nuevos tratamientos. Informar que gracias al esfuerzo de las sedes provinciales, socios, voluntarios, patrocinadores y miles de donantes anónimos, la asociación se mantiene en el año 2023, un año más, como la entidad social y privada que más fondos destina a la investigación. Estamos hablando de cerca de 603 ayudas por importe de 114 millones de euros. Esos son datos a diciembre de 2023. Y termino con una última frase. ¡Gracias!